hola amigos cómo están? hola! ya me iba a caer, ahí están las dos chicas guapas más el otro chico como chiquito guapo, algo así le dicen bueno ustedes ya saben en dónde nos encontramos el día de hoy, creo que es muy conocido este lugar no tiene nombre por aquí, no tiene nombre por allá, pero vamos a ingresar hasta allá después de la lámina tal vez hoy pesamos, tal vez hoy pesamos más, aquel día pesaba 107 Dayrin cuánto pesaste aquel día? 110 y 114 por ahí va bueno, pues aquí bueno el día de hoy pues se van a comprar víveres para una familia, no sabemos para quién es todavía centro del planeta Miguel lleva abierta la mochila Miguel lleva abierta bueno, hoy se lo andamos los cuatro grabando el grupo a los chapín está dividido el día de hoy, pero pero los extrañamos mucho porque este va a ser nuestro nuevo canal miren amigos, va a ser los últimos videos que vamos a hacer juntos, verdad? que lo sepa Romario te voy a extrañar Dayrin, te voy a extrañar yo los amo pero a los chapín, pero a los chapín, no sé, no se separa, está allá en el cielo con un montón de estrellitas ay, se siente, se siente, se siente, se siente a los chapín, está presente se siente, se siente voy a bailar bueno, por aquí nos quieren saludarme Yo miraba que quería hacer así como que una Mira, solo tú andas de hombre para tres mujeres Pero si te quiere vengas, son cuatro para mí solito Ay no Empezamos con el arroz blanco El arroz blanco que es lo principal Ese no es potasio Ese es almidón Igual que los fideos son almidón Ya vieron que todavía tiro pinta, ya vieron Pero lástima que estoy casado Lástima será, qué bendición Bendición Eso es una bendición No, lástima que no estoy casado Que solo estoy juntado Bueno, pues ahí Luchi ya está ¿Cuántos vas a llevar de uno o dos? Ya están ingresando los víveres a la canastita porque pues gracias a Dios un suscriptor se comunicó con alguien de aquí Después se va a ver para aquí Así O ya dijo la Dairi No, 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 no No, no, no No mija porque con ustedes se comunicaron No mija porque con ustedes se comunicaron Usted tiene que decirme Usted tiene que decirme Es mi traductor porque yo hago inglés Ajá Ah no, ella agarra inglés porque ella está Un su cereal digo yo también También ¿Por qué está echando doble licor? ¿Este ve? Doble licor Ese, ese Es el original, ajá El que nunca he dejado De aquí, de aquí Llegaba Y los granos básicos que nunca pueden faltar De aquí, de aquí Como digo la señora, solo usted Voy a traer Ah, sacita de natura ya echada Nel No Sopas tampoco chicos Ya, chopas ya Ah ya Ah ya Bueno Ah, zampujo Ah, papel Papel higiénico también Papel pañe Papel higiénico El florex Vamos a ver para las que se quieren cambiar de look Aquí hay Tintes de toda variedad Ay, este que bonito este Mira El rojo Una vez recuerdo haber usado este tinte color rojo Ay, pero miren Así Qué chilero que quedara así el cabello Pero no siempre queda así A veces queda bonito A veces queda Mejor no digo cómo queda No se vayan a pasar chicos Aquí me quedaba mamá Jamón de platos Aceite Duchi, aceite 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 también Aceite Aceite Que le sirva de bastante Verdad Ay, es que Dayrin ya no se pone el jabón Muchas gracias Mira Ah, shampoo Ah, vete Aquí mira Dayrin, aquí donde está el papel Aquí para que no agarren olor las Las Eh, ya llevamos lo que es complex Lo que es café Frijol Arroz Aceite 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 Maseca Leche Y Shampoo Jabón Otra vez Potasio Potasio Ya no le va a llevar la tía Potasio Ah, maseca Maseca Van a ir donde maseca Venga Vamos a pasar eso Ah, eh, pasta de este Y Hay unas que traen un cepillito Ah Allá adelante está Ajá Este que Esas son Esas toallitas son buenas muchas Sí, de estas uso yo Yo también Y son Tienen buen precio De estas uso yo Porque Cuando me maquillo Y quita bien maquillaje No, yo sí uso de esas Bueno, pues ahí vamos La crema Pantene Digo yo Es buena A veces A veces Lo que hace el shampoo Es que saca caspa Caspa, sí Miren, antes estaba algo como que parado Y ahora, vean Entonces me voy a echar yo entero ¿Cómo? ¿Qué dice? Pasar los Los pasos Ah, sí Por sí Solo hay que echar la Pasta Bueno, vamos a ir ya a la caja A hacer Saleas Ah, sí Saleas, allá más Esta jalea Miren que Esta jalea viene así En bolsas Así Pues ya solo para Tienen su punta Solo para decorar pasteles Me imagino Mira todos los condimentos Ah, así va Aquí pareciera como tienen en las tiendas Colgados Cada sobrecito Ah, pero uno no puede agarrar solo uno Uno tiene que agarrar el cartón Creo yo Pero ese es de los lagos Ah, me gusta más como están esos De cachote Ajá Curry, mira Ah, no Ah, sí va Para el recado mejor Ajá Este chile es bueno, ve Ese es el chile cobanero Ajá ¿Va que sí? Como pastita Mira Mira, chile cobanero así Aquí en polvo Así en polvo Aquí la orel, clavos Aquí están los clavos Pepitoria Bueno pues Ya vamos a ir a cajita A ver cuánto es De presupuesto Cuánto podía pagar Cuánto no pueden pagar Y aquí pues La muchacha Nos va a hacer La suma Bueno pues Cuánto sale En la cuenta Dairing Bien sexy Ahí ve Ay, miren Ay, una piñita Será que ya no nacieron Ya no crecieron más Ya no Pero sí son naturales ¿Va? Sí Porque sentí la hoja Sí Y huele ¿Qué habla? Huele a piña No, esta huele más Ay Sí Sí Sí, esas son las Yo las he visto Pero no tan pequeñas Ay, qué lindas Y mira Pobrecitas Ya no las dejaron crecer Pero y cómo va a crecer Así cuando comienzan a crecer Ya esto está grande Te ves como hay un Te recordaste esas piñas Que venden las minis Ajá Vaya Hay piñas minis O sea, más minis Más pequeñas Que lo normal ¿Verdad que sí? Y ahí dos salieron O solo una Solo una Qué extraña Sí Pero bien bonito Se ve Se mira bien linda Pero me da tristeza Que ya no pudieron crecer No se desarrancaron O sea, ya no O sea, como las arrancaron De plan Porque aquí se mira, ve De este lado Pero está bien bonita La bicicleta La bicicleta y las piñitas Y pues ya Luchi ya está vaciando Casi, casi, casi Todo Bueno Pues Gracias a Dios Ya terminamos la compra De los víveres Que encargaron a Luchi Así que Que Dios bendiga A la suscriptora Que Pues Suscriptora anónima Ah, suscriptora anónima Quien ha enviado esto Para No sé No sabemos quién Bueno Sí sabemos la verdad Pero no queremos decir Así siendo realista ¿Va a que sí, David? Porque Aquí tenemos que hablar Nada más y nada menos Que la verdad Y entonces El día de hoy Voy a decir ¿Para quién somos? ¿Para quién somos? No, no podemos decir Pero yo voy a decirlo Miren pues No me hagan caso No le fijan No Pero como les digo Que tenemos que hablar la verdad Entonces hay que decirlo No No, este después Se va a estar mencionando Yo voy a decir ¿Para quién es? ¿Me puede decirlo? No 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 ¿La Ale ya dijo Todos vos? No ¿Allá cuando estamos Saliendo jabón? No Jamás No potasio Jamás Le dijo que era para potasio ¿Y arroba? ¿Potasio? Potasio 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 Bueno pues amigos Este ha sido el video de hoy Comprando víveres Con mis compañeros Amigos Colegas Estimados hermanos En Cristo Y No me acuerdo ¿Cómo se dice Amigos en inglés? Brothers 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 Es hermanos Hermanos Muy bien Luchen Muy bien Un aplauso para la última Porque no en inglés Ay así no Y vamos a disfrutar Un trago de agua Bien fría Mira Está bien frío Bien fría Eladísima Mira está bien frío Bueno Nos despedimos De este video chicos Y gracias a los que nos miran También Felicidades para la suscriptora Anónima Así es A los chapigas A la mitad Se hagan A los chapigas A la mitad Amdeu Amdeu